Continuar con este pequeño vídeo, os quiero decir chicos que si os suscribís a mi canal de YouTube y le deis a la campanita Podréis recibir todas mis notificaciones, si no lo tenéis, activadlo chicos, así que ahora nos vemos en el vídeo 2-10 cosas que no sabías de Danny D Ha nacido un 11 de agosto del año 1987 en Meiston, situado en Reino Unido Antes de comenzar su carrera en la industria del porno, trabajaba en la construcción Comenzó su carrera en la industria del porno en el año 2007 con tan solo 20 años de edad Ha trabajado para compañías tan prestigiosas como Breiser, Harmony Fizz y Eurocreme Sus artistas favoritas son Christy Mack, Fueny Marie, Romy Lluvia y Bonnie Rotten Sus posturas favoritas son La Cuchara y El Misionero Actualmente tiene su propia marca de consoladores que es de los más vendidos de todo el mundo Ha ganado los siguientes premios En el año 2012 premio Shasta al artista del año y en el año 2013 lo mismo Y en el año 2014 a los premios KIF al artista masculino extranjero del año Hasta en la actualidad ha grabado más de 200 películas porno